Jay está tuiteándole a sus fanáticos para decirle que ya empieza su sección y así es. Jay nos hace un análisis de cómo las APP están siendo utilizadas para lavar dinero para campaña política. Bueno, Ivonne, es una denuncia muy seria que el PNP tiene que explicar en detalle porque aquí hay algo muy curioso y es la Asociación de Gobernadores Republicanos de los Estados Unidos que de repente se ha metido a hacer la campaña en contra de Alejandro García Padilla. Y tú dices, bueno, de verdad hablando claro, el gobernador de Utah conoce a Alejandro García Padilla y en las mañanas dirá, oh, that guy in Puerto Rico, he must be really bad guy, you know, he must be really bad. We have to put my money so he don't not get elected, you know. ¿Alguien cree eso de verdad? ¿Alguien se cree de verdad que en Nevada dicen, oh, that guy Alejandro, no puede llegar a ser electo en Puerto Rico, ahí tenemos que hacer una campaña, aquí está nuestro dinero para que allá en Puerto Rico, porque déjame decirte que el gobernador de Idaho y el de South Dakota están preocupadísimos de que Alejandro salga electo. ¡Es must be! No tienen idea de quién es Alejandro García Padilla. Y de repente aparece esa gente dando dinero para ayudar a Fortunio, no a levantar la imagen de Fortunio, sino a degradar la imagen de Alejandro García Padilla, que el único que puede decir algo de él realmente es el gobernador de Nevada y en Las Vegas, donde Alejandro fue y compró unas cositas para su esposa. Así que es el único que puede decir algo sobre el asunto. Curiosamente, Ivón, y ahora en serio, estas personas, el que les dona dinero a ellos, a la Asociación de Gobernadores Republicanos, a la misma vez es una persona que le donó dinero, en este caso a ellos, pero tenía un interés de licitar en la APP del aeropuerto de Puerto Rico. Y ahí entonces tú dices, ¡oh! Ahora entiendo. Porque esta gente nunca antes había aparecido a meterse en la política puertorriqueña, pero ahora sí se meten. Y qué casualidad de que se meten justamente cuando alguien logra un contrato en el aeropuerto, a la misma vez, entonces es un donante al Partido Republicano, y en específico a la Asociación de Gobernadores Republicanos. Curiosamente, el mismo día sale información de que nueve contratos en escuelas públicas de Puerto Rico, de obras de construcción de la Autoridad de Edificios Públicos, resulta ser que se hicieron sin subastas porque era un asunto de emergencia de último minuto. Mire, por favor, aquí no nos chupamos el dedo. Se sabe lo que está pasando y aquí, evidentemente, el gobernador Fortunio tiene una gran ventaja económica, y es que cuando tú contratas en Puerto Rico, o tú manejas el presupuesto del gobierno, cosas veredas, Sancho, cosas veredas. Bueno, muchas gracias por tu análisis, Jay. Ahora nos vamos a una pausa, no, nos vamos a adelanto de acceso total.